Estamos listos para enseñarte cómo hacer fácilmente el pago de los créditos de libranza que tienen tus empleados con Confama. Es decir, estos créditos son aquellos en los que el deudor trabajador afiliado te autoriza para descontar de su nómina los pagos que debe hacerle a la caja. Para facilitar este trámite en www.confama.com encuentras un servicio en línea mediante el cual puedes realizar los pagos electrónicos de forma rápida y segura. Úsalo y reúsalo. Sigue estos pasos. Ingresa al segmento Empresas de www.confama.com. Del menú superior o lateral derecho de Servicios en línea, elige la opción Pago en línea de libranzas. Encontrarás un formato para relacionar los datos de los empleados por los cuales realizarás el pago. Diligéncialo y guárdalo en tu computador. Lo necesitarás para completar el siguiente paso. Haz clic sobre el recuadro Pague aquí sus créditos de libranza. Completa la información y presiona el botón Examinar para adjuntar el archivo que guardó. Oprime la opción Pagar. A continuación verás la información de la empresa. Verifícala y corrobora que el valor a pagar si corresponda con la suma total de las cuotas a cancelar por los trabajadores que relacionaste en el archivo. Selecciona el tipo de cliente y elige el banco con el que realizarás la transacción. Realiza el pago con las indicaciones que te da tu entidad financiera. Una vez termines se te informará el estado de la transacción y te llegará el correo electrónico de confirmación. Ya lo viste y seguro calculaste cuánto tiempo puedes ahorrar. Por ello ten siempre presentes nuestros servicios en línea. Úsalos y rehúsalos. Haz tus días más felices. ¡Con fama!